7 con 24 y está con nosotros el doctor Elmer Huerta, a ver, una cápsula de antibiótico podría o puede disminuir la mortalidad materna durante el parto, doctor, muy buenos días. Hola Joana, buenos días, Omar, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes en las regiones del Perú, muy buenos días. A ver, sí, esto es muy importante, es acerca del Día de la Madre y una de las cosas más tristes que puede ocurrir, Joana, Omar, es que una mamá muera en el trabajo del parto o inmediatamente después lo que se llama el periodo del puerperio. Y las muertes que ocurren obviamente son de diferentes causas, una mamá que muere durante el trabajo del parto puede morir de una hemorragia, por ejemplo, mientras que una mamá que muere lo que se llama el periodo del puerperio en los 40 días siguientes al parto puede morir de una infección generalizada que se llama septicemia, en la cual se le infectan los tejidos en la vagina, si ha habido un desgarro, se infectan los tejidos en el útero y eso puede provocar una infección primero en ese lugar, si no hay una buena tensión, esa infección rápidamente, Joana, Omar se disemina en todo el cuerpo, se llama septicemia y es muy triste ver morir a una mamá dando a luz, en el periodo del puerperio por una infección y las infecciones maternas, estas sepsis que les estoy describiendo durante el periodo del puerperio representan el 10% de las muertes maternas y se encuentran entre las tres principales causas de muerte materna en todo el mundo y con el tiempo estas infecciones han ido aumentando, mientras que en muchos países del mundo ya se ha logrado, digamos, disminuir las hemorragias y la preeclampsia como causa de muerte. Muy bien, dicho todo esto, hay necesidad de impedir que una madre se infecte mientras está dando a luz. Entonces ya se habían hecho estudios para usar un antibiótico que se llama la acetromicina, ¿verdad? Que estamos familiarizados con este nombre porque se usó mucho durante la pandemia, a pesar que era un antibiótico y no servía para el virus SARS-CoV-2, pero se usó muchísimo. Se usó ya la acetromicina, pero a la vena, en varios estudios y en muchos lugares del mundo ya esta es una práctica común a la mujer. Durante el parto se le pone su inyección endovenosa de acetromicina y eso demostró que podía disminuir en 50% la frecuencia de septicemia en la mamá después del parto. Pero que se hacen lugares como nuestro Perú, alejados, por ejemplo, y que las señoras dan a luz en sus casas, dan a luz atendidos por las matronas, por las comadronas, donde no hay atención médica. Como en África, por ejemplo, igual que en Perú, en nuestras zonas rurales. Entonces para eso se hizo un estudio que se publicó en la revista médica de Nueva Inglaterra y esto se publicó este año. Y en este estudio lo que se descubre, Johanna Omar, es que una sola tableta de dos gramos de acetromicina dadas por la boca a la mujer que está dando a luz disminuye en 33% la posibilidad de que vaya a desarrollar una septicemia. Doctor, ¿es un porcentaje alto en términos, digamos, de investigación científicos? Claro, es lo que se llama estadísticamente significativo, Omar, precisamente. Entonces el punto es ese, ¿verdad? El punto es de que una sola intervención tan simple como esta que las matronas, las comadronas podrían tener en su armamentario, obviamente adiestradas por el Ministerio de Salud, podría una sola pastilla de acetromicina de dos gramos. En el momento que la señora va a dar a luz en cualquier lugar del Perú, podría ser que disminuyan nuestras muertes neonatales. En nuestro Perú he buscado datos y hay un boletín epidemiológico del 2019 que dice que las dos principales muertes de causa en el Perú son la enfermedad hipertensiva del embarazo y las hemorragias, con 22% y 17%, por lo menos en ese boletín epidemiológico no figuran las infecciones. Interesante. Y digamos, ¿tendría que tenerse algún tipo de supervisión para ya administrarla o darla en nuestro país? Pues me parece que no. Una simple capacitación de parte del Ministerio de Salud a las comadronas, a las matronas que atienden partos. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. No todos los partos son hospitalarios o atendidos por profesionales de la salud. No es así. A veces no se puede. A veces no se puede, doctor, no en ciertas zonas. Exactamente, porque son lugares muy alejados, rurales, y allí es donde pueden ocurrir estos problemas. Entonces, la capacitación de esas matronas, de esas comadronas en los lugares rurales para que tengan su acitromicina y le den por la boca en el momento del parto a la señora, eso ya sería. Obviamente. Y a los profesionales de la salud que atienden partos, también, obviamente, van a tomar en cuenta, estoy seguro, este estudio. Para nuestros oyentes que son curiosos, médicos, etcétera, esto salió en la revista Médica de Nueva Inglaterra el 30 de marzo de este año del 2023, y allí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor. Elmer Huerta, como siempre, con esta información sumamente útil. Este es 7 y 30 de la mañana, nuestro espacio vital. Este es 7 y 30 de la mañana, nuestro espacio vital.